Tengo cuatro hijos, qué alimentar. ¿Ese sí responde a parte de ustedes? La recomendación es una persona por familia, porque he venido con su mamá. No, es que ella es otro lado y otra es un otro lado. ¡Van y marato, van y marato! En todo momento tenemos que guardar el metro a distancia. Tiene las mascarillas, que son de uso obligatorio cuando uno sale de su domicilio. De uso obligatorio. Pero a una distancia de 20 centímetros, ¿pueden ser útiles? Tienen que protegerse, el Salma Jarría. Así nos vamos a contagiar todos. Miren cómo la gente está montonada. A ver, todos ven más orden acá. Hay mucha gente, mucha gente. Ya el peruano le entra por una oreja y le sale por otra. La distancia social se mezcla. Desorden. Caos y desobediencia. Han pasado 34 días desde que se inició el aislamiento social obligatorio para detener el avance del coronavirus. Y parece que no terminamos de entender. Los mercados lucen abarrotados. La gente pasea por las calles en compañía. Y hasta en las noches están fuera de casa. ¿Qué pasa con los peruanos que no miden el peligro de vivir en medio de una pandemia? Diversos especialistas hoy intentan descifrar la mente y conducta de todos nuestros compatriotas. Es que es una persona con poca tolerancia a la frustración y poca obediencia a las normas. Y esto se ve en personas antisociales. Se ve que son más egocéntricos. Una característica del egocentrismo es que todo está en torno a ti. Que lo más importante eres tú. Por eso la prepotencia cuando hablan con la autoridad. La prepotencia de no acatar órdenes y disposiciones para el beneficio de todos. Aquel que se pelea con la policía. Quien no se cuida de contagiar a otro. Y los que salen a hacer actividades diarias como si nada. Serían las personas antisociales. El antisocial realmente no es que no le guste estar con gente. Necesita de la gente también para que le rindan pleitesía. Muy similar recordemos al egocentrismo. La diferencia es que el antisocial no me importan los demás. Me importo solo yo. Y entre menos contacto tengamos mejor. Porque no me importas. El egocentrista en sus características diferenciales. Él sí necesita tener seguidores. Este grupo estaría en medio del caos. Los mismos que señaló el presidente en su último mensaje a la nación. Tiene las mascarillas. Que son de uso obligatorio cuando uno sale de su domicilio. De uso obligatorio. Pero a una distancia de 20 centímetros pueden ser útiles. Incluso vemos ahí algunas personas. Ahí podemos ver algunas personas que seguramente se cansaron y están en pleno pasadizo transitando. La acción de no cumplir con las normas va ligada también con los hábitos que tenemos enquistados en nuestro cerebro. Que una persona inteligente y civilizada tiene la información nueva en una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Pero el hábito está instalado en un área que no está muy conectada. Se activa por un estímulo. Entonces el estímulo en ese caso es despedirse de alguien. Una vez que se prende el estímulo de despedirse de alguien se activa el hábito sin entrar en la razón. Y le da la mano. Entonces este es un tema de cambio de hábitos. Según el especialista, los peruanos hacemos lo que queremos. La norma que aceptamos es solo la que nos favorece. No hay que poner un letrero en frente de un estacionamiento para que diga no estacionarse. Pero en el Perú hay que hacerlo, igual la gente no lo lee. Entonces llega, uno le increpa a alguien que se ha estacionado en su sitio y no lo deja salir. Y dice, ay, es que no había sitio. Eso refleja cómo opera el razonamiento peruano en relación con la norma. La norma soy yo. La norma es mi conveniencia. No tengo sitio, no me importa, no me he puesto a pensar que tú no puedes salir o que puedes tener una emergencia. Por ello, no es extraño que cuando se increpe a los desobedientes, casi siempre tengan una misma excusa. ¿Y vale la pena arriesgar tu vida por ahorrar unos centavos? No vale la pena, pero te quemo a comer. Tengo siete por familia en la casa, que me espera, yo soy una única que salgo. ¿Dónde me voy a ir a comprar? Si todos los supermercados, ahí están las colas, son grandes. ¿Dónde vive usted? En Carabajillo. La recomendación es una persona por familia, porque he venido con su mamá. No, es que ella es otro lado y yo trabajo en otro lado. Debería haberse quedado en casa. No, es que no, 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 me he olvidado la llave. Cuénteme. No estoy esperando a mi esposa, ahorita sabe. Estoy esperando a la esposa, pero espérale en la casa. Ya, pero estoy embarazada, está ahí abajo. No vino con mi señora, y ella no va a poder llevar su compra, estoy esperando y no me dejaron pasar, señorita. Pero también las desigualdades sociales empujan a la gente a las calles para buscar el pan de cada día. Tengo que pagar alquiler, yo soy una persona que vivo del día a día. Tengo cuatro hijos que alimentar. Es un aspecto psicológico porque nos rige el pensamiento, no la psique, la mente. Y ellos deben de pensar, muy probablemente, que si no tengo para comer, ¿qué comen mis hijos? ¿Qué voy a comer yo o si están enfermos? No es que los esté justificando, pero hay que adoptar alguna medida para que la ayuda que el gobierno sí está dando llegue correctamente en primera instancia a esas personas, para que no se sientan desprotegidos. La falta de sentido de comunidad lleva a que las personas no tomen real conciencia de que la realidad ha cambiado y no podemos hacer lo mismo que antes. Los mensajes que han llamado a la conciencia se agotaron. Por ello, el presidente Martín Vizcarra anunció una serie de multas para quienes incumplan con el aislamiento social. Bueno, pues, quien no incumpla será merecedora de una multa. Hoy, en el transcurso del día, vamos a dar la aprobación a este decreto supremo y mañana tendrán los detalles porque estamos precisamente en todo este proceso. Cuando el peruano percibe que le va a salir caro salir, ahí se queda en casa. Costar caro, ¿qué quiere decir? Que le da miedo a enfermarse, le da miedo a traer esto a casa. Y si no tiene miedo a la enfermedad, que lamentablemente muchos peruanos tienen esa creencia, el hecho de que les va a costar caro porque les va a salir una multa y los van a dejar encerrados, es lo que va a frenar. Pero estas multas no pueden ser como las que se les imponen a las cústeres y combis que circulan como si nada con un récord de infracciones vergonzoso. Si se señala una multa y después sale en televisión que todo el mundo sigue yendo al mercado, vendiendo ceviche, no sirve de nada. Entonces, sanciones que se cumplan y que se transmita en cadena nacional. La estrategia para frenar estos actos de desobediencia debe ser enfocada de diversas maneras, pues cada región tiene conductas particulares. Así es como se explica que en el norte la lista de detenidos haya sido en un momento más larga que los de la capital. Como hace mucho calor, el hábito, de nuevo la activación del hábito, es que la vida se da en la calle, no se da tanto dentro de la casa. Además, que el calor los bota. Entonces, les puede entrar por una oreja que hay que quedarse, pero de pronto sienten calor. Ven a la vecinita del frente, se active el hábito y ya se armó la apoyada en la calle. Mientras que los ciudadanos del sur del país son más estrictos con el cumplimiento de las normas, pero también desobedecen si no se sienten incluidos en el plan nacional. Es estrictamente respetuoso de los acuerdos de la comunidad, porque hay una sanción. Entonces, eso se está respetando. A pesar de que hoy la gente está dedicada más a la actividad de la agricultura, de la cosecha, en este caso de la quinoa, ya entrará al tema de la cosecha de la papa. Sin embargo, eso son parcelas, ¿no? Por ejemplo, se trata de evitar de que la gente pueda reunirse o estar en, digamos, más de diez, si no son más de familia, de dos o tres, ¿no? Que, pues, tienen que asumir ese control. Eso se está asumiendo. En las zonas rurales no se puede tener el mismo mensaje que en las zonas urbanas, no solo por el lenguaje, sino también por el estilo de vida. En Puno, por ejemplo, los grandes aliados de las autoridades serían las rondas campesinas. Estas autoridades ancestrales, como son los tenientes gobernadores, las rondas campesinas, los alcaldes intropoblados de las comunidades, sobre todo rurales, tienen que ser los aliados de los alcaldes, de los presidentes regionales, inclusive de la gente del sector salud. Inclusive las rondas campesinas tienen que ser aliados, o bajo los protocolos establecidos, para la Policía Nacional, el Ejército. Las múltiples virtudes del peruano se ven ensombrecidas cuando se trata de su relación con el otro, especialmente en un momento de emergencia. Que en épocas de crisis es donde realmente se manifiesta tu personalidad. O sea, cuando todo está bien, todos somos buenitos, todos estamos relativamente sanos mentalmente o emocionalmente. Y en momentos de crisis, o de alteración, o de cambio, es donde florece realmente tu personalidad oculta. El peruano es tremendamente empático con su familia y con sus patas, pero el resto que se muera. Tenemos un semáforo con luz amarilla que se vuelve roja, y tenemos tres metros y metemos el carro, no me interesa. Es más, hay un grupo de peruanos que disfrutan de fregar al otro. Pero si viene mi pata, o si viene mi familiar, estando en verde, yo paro, interrumpo el tránsito para que pase mi pata. Aunque algunos lo duden, las muestras de aprecio hacia quienes están en la primera línea de lucha contra el coronavirus a las 8 de la noche son genuinas y ayudan a más de uno. Es un desfogue. Recordemos que el ser humano es un ser social. Necesitamos del contacto con la otra persona. Y la bulla, el movimiento, los aplautos, es una conexión social. Que lo puede utilizar para bien la persona que se está adaptando al cambio, lo puede usar para bien aquella persona que tiene fe que esto va a cambiar y que va a mejorar, y también lo aprovecha el antisocial, pues porque le gusta la bulla del escándalo y recuerda que como es egocentrismo, él siente que él es el que motivó al aplauso. El salir a aplaudir, el sentir que uno no está solo, sino que está conectado con una comunidad y con un mundo que sale a aplaudir entre las 7 y las 8 de la noche, es algo muy positivo. También genera un ritmo de rutina, una sensación de comunidad. Regular nuestra conducta y adaptarnos a este nuevo estilo de vida en cuarentena es la tarea que nos debemos encomendar para cumplir las normas sin problemas y especialmente para evitar que las cifras de los contagiados por el coronavirus sigan en aumento.